Hola, ¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos, sean un nuevo video más aquí en mi canal Y bueno chicos, hoy estamos aquí en un nuevo video Y bueno gente, como están viendo en el título Ha llegado ya la actualización de Ami... Como estaba diciendo, acaba de llegar La actualización de Brawl Stars Así es gente, ya llegó la actualización De Brawl Stars, si te metes en la Play Store Seguramente te va a salir actualizar Y lo tienes que actualizar y así vas a tener El juego actualizado y vas a poder meterte a la actualización del juego Y bueno chicos, lo que van a ver en este video Va a ser la interfaz, así es Como están oyendo, van a ver la interfaz Porque todavía no está la actualización como tal O sea, no han metido ni el nuevo Personaje, no han metido ni el nuevo Brawl Stars No han metido nada, o sea, lo que voy a mostrar es La actualización como tal, o sea, tú actualizas el juego Te metes y voy a mostrar eso Así que bueno, ya los dejo con el video Bueno gente, ya estamos aquí En el juego y lo primero que podemos Observar, lo primero que Podemos ver al entrar Al juego, es que bueno Han hecho lo que siempre hacen en todas las Actualizaciones, que es cambiar el fondito Este, ahora es un fondito Morado, con el símbolo este Que cae del meteorito de la ulti De Rufs, así que bueno A ver, en la tienda, no les voy a engañar Ya la abrí, ya reclamé todo esto Todo y bueno, y también me compré esto del Mr. P Así, así, ya les acabo de spoilear que tengo a Mr. P Pero bueno, en la tienda no han cambiado nada Lo único que han cambiado es que metieron estas skins Que creo que son del año pasado Bueno, y como ven ya por acá no han metido Coño de la madre, es de toque Bueno, y como ven ya aquí no hay nada Solamente son skins, nada nuevo ni nada por el estilo El Brawl Pass aún no han metido Coño, en el Brawl Pass aún no han metido Coño En el Brawl Pass aún no han metido el Brawl Pass nuevo Todavía sigue el anterior Y sí, como ven me compré el Brawl Pass de la temporada pasada Pero bueno, sí, todavía sigue el Brawl Pass de la temporada anterior Todavía no meten el nuevo Brawl Pass Lastimosamente, yo creo como que no me voy a poder comprar este Brawl Pass Porque alguien como que tiene cero gemas Al parecer alguien tiene mucho trabajo esta temporada Bueno gente, ahora vamos a ver la nueva interfaz, por decirlo así De los eventos de modo de juego Bueno, como ven, esta, mira, esto me encanta Esto me encanta, esta nueva interfaz, por decirlo así Me encanta, me fascina Y ustedes dirán, Aquiles, ¿por qué te encanta y te fascina? Es por un simple hecho Porque es organizada Me gusta más Me gusta más que la otra Que estaba en las actualizaciones anteriores Me gusta muchísimo más esta Porque es más organizada Por ejemplo aquí, en la izquierda te ponen Eventos especiales Aquí te ponen Eventos de trofeo Aquí te ponen El creador de mapa Y aquí te ponen Lucha estelar O sea, todo está súper organizado Y me encanta Me encanta cómo está esto Está muy bien hecho Que por cierto, al final del video voy a dar mi opinión Respecto a lo del creador de mapas Y que hayan quitado las copas Así que no se vayan Y bueno gente Esto ya es Toda la actualización Literalmente Todo lo que han metido ya Son cambios de balance Y todo ese montón de cosas Y algo Que me di cuenta Que ya en un video Es que ahora Frank sonríe Frank sonríe A nadie le importa Y bueno gente Eso ha sido todo el video Bueno, no mentira No todo el video Ahora voy a proceder A dar mi opinión Con que hayan quitado las copas De estos modos de juego Pero bueno gente Aquí viene el Tito Aquiles Baeza Para dar su opinión A que hayan quitado los trofeos Del evento Del creador de mapas Pues bueno gente Yo opino la verdad De que deberían volver a poner Los trofeos En el creador de mapas Como Héctor el Padre Yo salgo pa' la calle Con dos hijas normales Yeah